El reordenamiento a comerciantes y colocar cámaras de seguridad en la Unión Sur han sido algunas de las propuestas que ha aprobado el Consejo Municipal. Por ejemplo, las comerciantes que años anteriores se ubicaban a vender en la Avenida General Cabañas fueron movidas temporalmente al Parque Central durante la temporada de venta de flores. Ya viene de parte de todo este ordenamiento que sin duda alguna lo que queremos es recuperar todos los espacios públicos, centros históricos, parques municipales en vista de que la Unión es uno de los distritos donde hay mayor caos en el tema vehicular, en el tema de ordenamientos. Como Consejo Municipal en una de nuestras primeras sesiones se aprobó por acuerdo de unanimidad el poder recuperar los espacios públicos y además de eso poco a poco vamos a ir reconstruyendo nuestras mujeres que en esta época ya cercana al 10 de mayo venden lo que son flores. Anteriormente pues tenían ellas tres calles, ahora todas nuestras mujeres emprendedoras están en un sector del parque municipal, pues en vista de que haya más orden, hay más sombra, están en mejores condiciones, además también hemos recibido algunas solicitudes de algunas iglesias para que se les permita tener un acceso libre. Con esto buscan controlar el flujo vehicular con mayor orden en la ciudad. Además como una medida preventiva referente a la acumulación de desechos sólidos y promontorios que se generaban en la ciudad de la Unión, también aprobaron colocar cámaras de seguridad y las personas que generen estos precances serán multadas, explica la alcaldesa Gutiérrez. Una ley que nos permite poner sanciones a todos aquellos que voten basura o que puedan crear estos botaderos a cielo abierto. Por primera vez en la historia en el sector El Amate, que fue un promontorio exagerado, un botadero a cielo abierto que ya el Juzgado de Medio Ambiente había decretado medidas a las administraciones pasadas, por primera vez desde el 4 de mayo pues amanece sin basura. Vamos a estar enviándoles a través de las redes sociales de nuestros distritos cuáles serían esas nuevas rutas de recolección, cámaras, porque vamos a instalar un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo nos va a permitir 24-7 supervisar que no haya botaderos a cielo abierto. A través de su red social de Facebook informó de algunas personas que ya fueron multadas y afirma que no permitirá más promontorios de basura en la Unión. Nathalie Bonilla, TVM, El Salvador.